Corte 44 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es un corte informativo que tenemos a esta hora a las 10 de la mañana para todos ustedes. El incendio en la zona de las mesas de San Juan, en Zapopan, quedó extinguido anoche luego de tres días de labores para combatirlo. Así lo informó Protección Civil y Bomberos del municipio. Añadió la dependencia que el fuego dañó una superficie de 1,850 hectáreas con hojarasca y pastizal. Los helicópteros Tlaloc y Halcón prestaron apoyo para transportar al personal y hacer descargas de agua. Protección Civil y Bomberos de Zapopan reportó que tres oficiales y un voluntario, vecino de un rancho cerca a El Cimarron, sufrieron lesiones de diversa gravedad durante los tres días de combate al fuego, pero todos, por fortuna, se encuentran estables tras recibir atención médica. Y luego de las elecciones del Estado de México, bueno, en general, Estado de México, Coahuila, Veracruz y Nayarit del pasado domingo y sobre todo el triunfo del PRI en el Estado de México, el peso recuperó valor al subir 1.84% y cerrar en 18.36 unidades por dólar. De acuerdo con el Banco de México, la apreciación del peso en casi 2% es el mejor nivel desde la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre pasado. El Banco de México indicó que tres horas y media después de conocerse los resultados del conteo rápido en las elecciones para gobernador del Estado de México, el peso comenzó a registrar mejorías, lo que anticipa un panorama económico favorable hacia las elecciones presidenciales del 2018. En una hora le tendremos más información. Continúe en la programación de 44 Noticias. Fútbol con Garra. A continuación. 44 Noticias.